¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo lleváis? Estamos aquí dentro del golfito porque nos ha llegado un paquetito nuevo os lo voy a enseñar que es lo que tiene y nos vamos a poner a trabajar con ello este vídeo lo voy a grabar en diferentes días porque conforme me van llegando las piezas las voy a ir montando así que nada, os voy a enseñar lo primero que me ha llegado a ver si con una mano estoy capaz de sacar esto mirad que bien chavales ya tenemos aquí nuestro nuevo nuestro nuevo fuelle guarnecido no sé cómo se llama esto tío y nuestro nuevo pomo como estáis viendo es muy similar al que tenemos con la diferencia de que no tiene esta especie de huequecitos que tiene aquí y que no está tan reventado lo he pillado de color negro porque lo que estaba buscando con este coche era dejarlo completamente elegante y que no tuviera el rollo ni colina roja ni nada porque bueno, en fin, lo que estoy buscando como digo es que el coche vaya lo más elegante posible así que lo que voy a hacer es pillar unas pequeñas palanquitas que tengo de plástico para desmontar esto y poder poner esto de aquí y bueno, lo bueno de comprar una pieza nueva es que ya vemos donde engancha que son todo grapas así que simplemente es levantarlo, empujar con cuidado y ya lo sacamos y para sujetar lo que es la propia palanca dentro de nuestro pomo nuevo viene aquí una arandelita o sea, una abrazadera directamente con tornillo lo digo porque en los propios comentarios de lo de Amazon que esto lo compro en Amazon voy a dejar en la descripción ponía que esto venía la típica abrazadera que se apretaba con un alicate entonces claro, la gente no lo apretaba bien y se que movía así que nada, nos viene perfecto con su tornillito y esto se va a quedar flama así que voy a poner las palanquitas para desmontar el pomo y bueno, ya está lloviendo así que genial, maravilloso está aquí el señor MJ Cars con bueno, por cierto, no lo habéis visto aquí en el canal lo voy a enseñar para que veáis cómo se ha quedado el Focus con con sus llantitas de Volvo como estáis viendo con un neumático bastante más gordote y luego encima con el suplemento de altura o sea, mirad cómo se ha quedado esto ya veréis algún videito, alguna rutilla que haremos juntos salude caballero wow, aquí está el muchacho así que nada, vení a hacer una cosita de unos separadores que por cierto, si estás mojando aquí, os lo voy a enseñar para que lo veáis os voy a dejar... ¿te puedo dejar un vídeo que no sea mío arriba? sí, claro pues aquí arriba he tenido un vídeo en el que voy a ver cómo se montan estas preciosidades están bastante tobles, ¿verdad? pues ya está, chavales, a verlo todo el mundo hostia bueno, aquí tenemos un maletín que me llegó de la gente de Max Spitting Rods y mirad qué maravilla con un mogollón de distintas palancas de plástico para poder hacer palanca y levantar la zona sin arañar los exteriores porque esto al ser de plástico no araña viene con mogollón de soportes también tenemos esto para sacar radio para sacar grapa en fin, está súper bien, súper súper completo así que nada, vamos a desmontar esto y vamos a montar el nuevo que tengo ya ganas de verlo cómo queda joder, qué potencia, niño vale, pues ya ha salido de una y ahora lo que tenemos que hacer es quitar esta abrazadera que tenemos aquí y una vez quitamos esta abrazadera ya podemos poner la nueva vale, pues lo que he hecho la abrazadera ha sido meterle un destoneador y la he abierto hasta que ha soltado y una vez suelta se saque hacia arriba y ya lo tenemos fuera así que lo único que nos queda es colocar la nueva pero antes hay que meter nuestra arandelita nueva con tornillo así que metemos nuestra arandelita y vamos a meter nuestro pomo lo metemos hasta la zona que es ahí y ahora apretamos nuestra arandelita abrazadera, perdón quiero decir abrazadera, no arandela y bueno, pues ya lo tenemos colocado comprobamos que no se nos mueva que nos gusta cómo queda lo vamos a apretar un poquito más para que se nos mueva menos pero el tacto la verdad es que es bastante bueno se nota que esto no es cuero, que es un plástico pero personalmente me gusta mucho más esta costura aquí es medio que como venía, que no sé si es la original que venga con la especie de cuadraditos eso a los lados no sé, me parece muy feo me gusta muchísimo más así y bueno pues vamos a colocarlo vamos a encajarlo en su sitio y yo creo que esto se queda listo bueno pues ya lo tenemos terminado lo que decía la gente en Amazon es que se notaba un poquito la diferencia de este negro con respecto a lo demás pero este negro con este negro se integra muy bien y también con los botones así aunque haya, aunque haya este cambio aquí como digo, prefiero mil veces ver la palanca completamente nueva a mantener esa especie de gris que de hecho no está ya en buen estado está como perdiendo un poquito el brillo y que se vea con este color así que la verdad súper contento de lo fácil que es hacer esto y el resultado aprobado, una cosa menos bueno pues aquí tenéis como ha quedado el pongo he cogido la cámara para que vierais como se ha quedado el rey de la costurita central y como ha quedado me parece genial incluso aunque dijeran como digo que había una diferencia de color ahí la verdad es que se integra bastante bien y como digo el tacto está muy guay o sea que un 10 tenéis el link en la descripción chavales bueno me ha llegado otra cajita os voy a enseñar que es sí ya era hora de que cambiáramos esto o sea no tiene nada que ver ahora os voy a hablar de los distintos mandos de luces que hay que hay algunos que tienen para ponerlo en modo automático con un sensor pero yo he comprado este que es exactamente igual que el que tiene os voy a enseñar como se quita la manera de cambiarlo es muy fácil nosotros empujamos hacia dentro fuerte giramos y debe salir veis ya lo tenemos fuera ahora simplemente lo que hay que hacer es quitar este cable que tenemos aquí para poder colocarlo en el nuestro como veis ya ha salido y podemos comparar que ambos son exactamente iguales como estoy viendo aquí este es el viejo y este es el nuevo cuando nosotros el pulsador lo metemos hacia dentro lo que se esconden es esa patilla que va ahí y esa patilla que va ahí esas patillas entran una aquí abajo y otra ahí arriba así que simplemente lo que hacemos es encararlas en su sitio y ya lo sacamos vale pues como veis ya está en su sitio ya no podemos sacarlo aquí tenemos posición aquí tenemos corta y aquí tenemos antiniebla bueno siguen llegando los reyes magos tenemos aquí botonera para controlar los retrovisores botonera del levaluna delantero izquierdo el levaluna delantero o sea de la puerta delantera derecha y el tapón del combustible de la gasolina vamos al coche y os enseño como se hace bueno aquí podéis ver el estado en el que están los interruptores este no está nada mal se nota que se usa poco pero este lo tenemos desgastado y este como estáis viendo se encuentra bastante mal así que también vamos a cambiarlo que los tenemos aquí lo que vamos a usar va a ser este kit que ya sabéis que os dejé en la descripción que lo compré hace tiempo lo que vamos a hacer va a ser esto sale hacia arriba lo levantamos y esto también sale hacia arriba así que lo vamos a sacar y una vez esté fuera ya desconectamos cables y sustituimos los interruptores por los nuevos la principal diferencia de los interruptores es que estos vienen como con un bordecito cromado que es exactamente igual que el interruptor de las luces se ve que todos vienen con un bordecito cromado así que bueno no pasa nada porque lo bueno es que al cambiarlos todos todos se van a ver igual de hecho yo no tenía intención de cambiar este pero claro viendo que también nos venía con el bordecito cromado pues yo creo que era la mejor opción perfecto aquí tenemos los interruptores con nuestros cables vamos a quitar los cables y sustituimos interruptores para quitar el cableado simplemente tenemos una patilla que está aquí dentro cuando pisamos la patilla se suelta y ya podemos sacarlo vale y ya tenemos esto fuera o sea abriendo aquí los laterales un poquito y empujando hacia abajo sale lo único que hay que hacer es meter la herramienta aquí separamos hacia afuera mientras empujamos vale pues ya lo tenemos fuera como estoy viendo bueno vamos a aprovechar también para sacar el otro que por lo que veo ya está fuera facilísimo tiene un enganche trasero y un enganche delantero en cuanto hemos levantado uno de ellos y hemos empujado un poquito por arriba ha salido vale ya teníamos montado nuestro baluna tiene unas pequeñas guías para meter el plástico como dos pequeñas aberturas así que hay que meterlo en ese sitio y ya como veis se nos queda encajado que ya no se mueve vamos a hacer exactamente lo mismo con el interruptor de los retrovisores que como ya sabéis se mete por debajo exactamente igual también tiene su anclaje delante y su anclaje detrás y ya lo tenemos ahí perfecto y bueno ya solo nos queda conectable y poner en su sitio bueno antes de probar nada estás suscrito que no que estás esperando para suscribirte bueno y el paso lógico damos el contacto y compramos que funcione perfecto y que funcione aquella perfecto funciona el confort y todo y ahora y que funcione también aquel vale perfecto pues funciona aquí podéis ver el estado del interruptor de la baluna de copiloto así que lo que vamos a hacer va a ser sacar esto un poquito hacia abajo y luego sale hacia nosotros sale hacia afuera voy a enseñar cómo se hace vale ya he visto como ha salido tiene un poquito más de migas hay que empezar a sacar lo primero de aquí atrás despacito sin partir ninguna patilla ni nada y al final acaba saliendo está más duro de lo que me esperaba eso sí y nada tenemos aquí debajo del cable simplemente le pegamos un tironcillo al conector para sacarlo ya lo tenemos fuera y ahora hay que hacer un poquito de palanca para poder sacar el conector hay que levantar un poquito esta patilla ya sale y ahora hay que hacer lo posible para levantar allí detrás también ahí va vale pues ya tenemos fuera el interruptor lo he sacado de su sitio lo que he tenido que hacer ha sido mover un poquito la base porque al mover la base se ha soltado estaba bastante duro metido y nada vamos a colocar el nuevo ya sabéis que lo tenemos igual es con el rollo cromadito así que vamos a hacer exactamente lo mismo lo metemos por abajo que es su sitio y hay que seguir la guía ahí ya lo tenemos montado voy a conectarlo y compramos que funcione perfecto funciona perfectamente bueno todo no podía ser bueno este no funciona que es el de la gasolina dejamos el original ya hemos cambiado a esto hemos cambiado a este de aquí y el de la ventanilla así que hecho y bueno pues eso es todo espero que haya sido de utilidad yo todas estas cosas que he hecho las he ojeado en youtube antes porque hay mogollón de tutoriales en concreto el golf 5 así que bueno pues espero que haya servido y si no pues eso me dejáis por aquí alguna dudilla pero de todas maneras en youtube está absolutamente todo por si hay alguna cosilla algún plano que no se haya visto que no haya podido grabar ideal pues tenéis mogollón de info así que nada espero que os haya gustado nos vemos pronto hasta luego